Bienvenidos orcos míos un día más a mi canal y a un nuevo capítulo, sí, estamos con lo que iba a ser Prusia, que ahora de momento es Lituania, es el cuarto capítulo, hay mucha distancia entre el tercer capítulo y el cuarto y básicamente ha sido porque justo cuando empecemos esta serie que es exclusiva para miembros, así que bienvenidos sobre todo a los miembros que lo estarán viendo antes el capítulo. Bueno, pues fue justo cuando empecemos a tener un poquito de menos tiempo y demás, y empecemos cuando teníamos tiempo y se nos fastidió cuando no teníamos tiempo. Bueno, vamos a subir este capítulo, como os digo, antes a los miembros, para que esta será la serie que será un poquito más exclusiva para miembros que ellos podrán ver un poquito antes, la de Castilla ya la estamos subiendo de manera libre porque ya está bastante avanzadilla, de momento vamos con este reino de Lituania, con cultura prusiana, donde en los anteriores capítulos estuvimos haciendo varias cosas que ya no recuerdo, así que bueno, hoy partimos con esto de aquí, vamos a ver cómo está el tema de las facciones, facción disgregadora, tenemos una facción disgregadora con, bueno, básicamente es gente que no debe ser ni prusiana, no es lituana, este sí que es prusiano, bueno, que quiere encargarse el título, básicamente, tengo una situación que resolver en la corte, bueno, una bandada de hombres vestidos con túnicas y rompe mi salón del trono. Como ya podéis ver, aquí el mod también afecta un poquito al tema de los rostros, no sé si es porque ha habido autorizaciones y este mod no se, no trabaja bien con las antiguas partidas, ya veremos, tampoco es algo que nos sustituye mucho, o sea que tampoco pasa nada, evidentemente no tienen, con una certa reduce que en mi, en mi pequeña corte, de grandeza 4, y bueno, una de nuestras misiones que es lo que tenemos que hacer, básicamente religioso, tenemos que dejar de ser romuba para ser católicos, esa es una de las intenciones que tenemos, para ello, pues mi heredero jugable debería haberse casado mejor, pero no se ha casado mejor, sino que se ha casado con un, básicamente con una alraji kumana, o sea, esta es de Mongolia por ahí, este es un asesino, ¿a quién has matado? Te dedicas a matar gente, ¿no? Por lo que veo, bueno. Y la cuestión es que nosotros tenemos 55 años, eres nuestro primer rey todavía, pero hemos tenido problemas y estamos desfigurados. ¿Podemos declararte la guerra a ti y conquistar el ducado? Bueno, pues no estaría mal, ¿no? Creo yo. Bueno, vamos directamente a guerrero por ahí. Respetamos nuestro ejército. Y ya vamos al cacique este. Venga, sí. Y ya vamos. Es básicamente un vasallo del gran caciqueazgo este de aquí, al cual hemos ido destruyendo poco a poco. Y otra cosa, evidentemente, que quiero dejar de ser el cacique. Por eso quiero ser católico. Entre otras cosas, por la miniatura de lo que es la serie también, que ya sabéis que... Que básicamente es un soldado católico. Pero sí, quiero que seamos católicos y que intentemos poco a poco... Mejorar el feudo, ¿no? Un feudo que, evidentemente, queremos ser Prusia. Y no vamos a poder serlo. Evidentemente, hoy ya tenemos el reino de Lutuania. Y no hay un título de reino como tal, a no ser que lo crees tú, de Prusia. ¿Vale? No sé si en Imperio... Imperio Báltico... Imperio Sacro Romeno. Bueno, la cuestión es que en esta serie vamos a intentar cargar... Bueno, quedarnos con todo el Sacro Imperio Romano, así como sería un poquito... Como Alemania, ¿no? Pero bueno. Jehad renovada, pues muy bien. Lo que sí que había era el Ducado. El Ducado de Gran Cácica de Prusia sí que existía como tal. El problema es que no sé si tengo... Creo que no tengo ningún vasallo que sea duque. Efectivamente, no hay grandes duques. Lo cual eso nos podría permitir destruir el título. En un momento dado. ¿Ha muerto mi hijo o de qué? Se sangró hasta morir. Bueno, pues nada. Hemos perdido además al Canciller. No tenemos ni máquinas de asedio, ¿verdad? No tenemos ni máquinas de asedio. O sea que las conquistas van a ser lentas. Por cierto, os recuerdo que podéis darle un buen like al vídeo, que podéis suscribiros, activar la campanita. Y como no, que si que os hubiera gustado ver este vídeo con antelación, podéis ser miembro del canal por menos de un eurito al mes. Y bueno, nos vamos al ejército de enemigo que está invadiendo Polonia. Lo cual a nosotros nos viene bien. Bueno, no es que esté invadiendo Polonia, sino que se está defendiendo, ¿no? Otro ataque, bueno. Ahí le iremos a atacarle, si acaso. La verdad es que está bastante mal de ejército. Apenas puedo contener mientras busco mi ideal, no se imagina la sonrisa de la reina Hercus. Pero es eso, yo que me gustaría destruir este título, pero claro, para ello... Desmonmonar un imperio nuevo. Evidentemente no se puede. Y te va a buscar a un médico ahora mismo. Venga. Pero nos vamos a endeudar. Bueno, pues no nos hemos endeudado. Me dijo que me tomas en la nariz al beberlo. Cuando el líquido tibio pasó por mis labios, lo escupí. Exigí sobre el contenido del remerbelo, que era orina fresca de una cerda preñada. El residuo por ciego no hizo nada para mejorarme en estado. De hecho, creo que estoy peor. Bien, perfecto. Y vale, nuestro rey Nilzas, que la verdad es que ha sido un buen soldado, está en la mierda, básicamente. Y nuestra dinastía no ha mejorado en demasiado con su reinado, pero bueno. No es una gran persona inteligente, así que es lo que hay. Tenemos que hacer grandes cosas para mejorar nuestra dinastía, porque de momento no está siendo una buena dinastía. Sin conquistas, no en administración y demás cositas que necesitamos nuevamente. Habrá perdido más grandeza de la corte, por si le hiciera falta. Por cierto, este ejército ha ganado al otro ejército, que era un poquito más poderoso. Bien, vamos para aquí. No, don Marcial. Bueno, para lo menos va a servir si nos estamos muriendo. Vale, tú eres débil y yo fuerte. ¿Este qué no es? Vale, el desvasallo de este, indirecto. Bueno, vamos a acabar con la guerra de conquista. Y luego iremos a por la otra, claro. El muerto, como ya sabíamos, seguimos como el rey Jaugutis. Vale, tú vas a ser este, tú vas a ser por aquí y tú por aquí. Herederos solteros. Bien, mate lineal. Tienes 18 años ya, ¿eh? ¿No podemos encontrarle a alguien católico? Pero bien, ¿eh? A ver. Hey, tú, Colombia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Concentral matrimonio. ¿Qué tal? Dice que matrimonio lineal, nada de nada. Pues tenemos un problema por ahí. Bueno, al menos este se ha enfocado en administración. ¿Qué edad tienes tú? 36 y tú 46. Pues sí, hay que encontrarle a alguien. Vamos a intentar buscar a alguien con buenos rasgos. Al menos heredables. Para empezar a mejorar un poquito en ese sentido. Eh, pues este mismo. Por otro lado, tú, vamos a buscarte, ya en este caso, sin rasgos heredables. Chido simplemente con un poder de alianza. Por cierto, tú no quiero que tengas herencia, así que hay que desheredarte el elemento dado, aunque ahora mismo no podemos. Bueno, sí, déjate para acá. ¿Qué tardamos en conquistar esto? Seis meses. Madre mía. Ahí vienen los aliados. ¿Cuánto tardas tú en liberar eso? Y en esto, pues, bueno, pues básicamente, creo que va a tocar dividir el ejército, sí. Y me voy a llevar estos 1300 hacia aquí. Estos que se queden ahí conquistando. Y yo voy a reventar a esos. Luego iré a por estos, evidentemente. Vale, perfecto. Ponemos exigencias. Nos hemos quedado ahí con este tío por aquí Función creada contra mí Empezamos con las funciones ¿Tú me puedes ayudar a gestionar señoría? Vale, perfecto, así solo tengo una de más Venga, vamos a por ellos Estamos uno por encima del límite de dominio, ya sabíamos eso Facciones creadas contra mí, hay unas cuantas La verdad es que este, pues nada, cuando empezamos con tribus siempre los inicios son bastante difíciles Aunque aquí tengo alguna que es feudal He ido recuperando ejército a medida que he ido pasando por mis territorios Perfecto A ver si conseguimos ganar la batalla Espero que sí Bueno, por si acaso vamos a meter mis mercenarios No, porque no tengo idea Vale, pues nada Por cierto, alguien me ha dado títulos Que no debería tener yo ahora porque tenía solo 8 Vamos a liberar las tribus Lo malo es que a pesar de ganar la batalla Hemos quedado bastante debilitados Sí, vienen directos a por nosotros Entonces vamos a perder esa batalla, eh Sí, vamos a perderla De todas formas, lo único que quieren es este pico de aquí Que tampoco me importa demasiado, ¿sabes? Ha muerto el mariscal Ya lo siento Hay que recuperar un poquito el ejército porque si no... A ver, que estamos al 11% Tampoco estamos tan mal Pero bueno, aún así Aún así lo tenemos jodido Pues he demasiado educados Vale, eso es malo Evidentemente Tengo dos, vale Pues este lo voy a... Este lo voy a destruir Ah, y no puedo porque no tengo suficiente O eso o lo doy o lo doy Vale Eso evidentemente me granjea... Poca simpatía entre mis vasallos Eh, queridísimo aliado O espabilas o te atrapan Te van a atrapar Y lo sabes Podrías haber ido por otro sitio, chico O sea Tampoco ni la pegajas Sorry Lo perdón ¿Qué? ¿Cómo va la recuperación? Bien, ahí va, ¿no? Un poquito de velocidad, a ver si se rompe rápido. Otro consejero que la palma, qué bien. Y encima me odia todo el mundo, en mi propio reino. Deben tener un buen ejército porque, siendo inferiores, me dice que pierdo. ¿Por qué es tan lento para huir? Si está andando del otro lado. Vamos a hacer una cosa, mira. Si es que, total, para lo que estábamos luchando, si es que no merecía la pena. Bien, al menos este es inteligente. Empezaremos a mejorar, en ese sentido. Y este ejército, ¿qué coño hace aquí? Disolvemos esos dos soldados, ¿vale? O sea, demasiados sucados, ya lo sabemos. Pues con esta misma no nos vendría mal. Lo que pasa es que es poco inteligente. Eso sí que es verdad. Pero bueno. ¿Por qué no acepta? Ya sé que mi fe difiere. Por ello me quiero casar con tu y neta. A ver. Religión. Pues va a ser difícil. Se nos va a hacer difícil hacernos católicos, ¿eh? Ya lo veo. Bueno, chicos. Vamos a dejar el capítulo justo aquí. Una guerra ganada. Un territorio perdido contra estos de aquí. Ya lo recuperaremos más adelante. No era un territorio que me preocupara en demasía. Sin más, espero que os haya gustado. Muchas gracias a los miembros por ver el vídeo con antelación y por haceros miembros y demás. Ya sabéis que solo es un eurito al mes. Y con eso, queréis que no, ayudáis muchísimo a que podamos seguir comprando y mejorando el canal. Es decir, comprando juegos nuevos y básicamente mejorando el canal con el dinero que poco a poco vamos recaudando. Así que, sin más, espero que os haya gustado. Darle un buen like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.